No, mi vida, cuando eres una persona pública tienes que ser muy cuidadoso y a veces tienes que tolerar muchas cosas de más. Andrea Legarreta responde a quienes la acusan de insultar a una persona. La famosa conductora de televisión se encuentra bajo el ojo del huracán, luego de que se viralizara en las redes sociales un video en el que al parecer insulta a varias personas en una plaza comercial de la Ciudad de México. Y durante un breve contacto con la prensa, la esposa de Erick Rubín reaccionó al respecto. Muy sorprendida ante el cuestionamiento, Andrea Legarreta reaccionó rechazando ser responsable de esas acusaciones y afirmó que quien la conoce sabe bien que ella no es así. Una mentira absoluta, quien me conoce sabe que lo que menos tengo es eso. De igual modo, la también actriz reveló que precisamente por su carrera artística debe mantener la cordura y ser muy tolerante, ya que ante cualquier reacción que tenga será sentenciada de inmediato. No, mi vida, cuando eres una persona pública tienes que ser muy cuidadoso y a veces tienes que tolerar muchas cosas de más. Por su parte, sostuvo que otra de las razones más importantes por las que debe saber comportarse con las otras personas es porque la mayoría del tiempo está acompañada de sus hijas y debe ser un buen ejemplo para ellas. Y yo, o sea, cuando vengo con mis hijas generalmente estoy con ellas, yo no puedo ser un mal ejemplo para ellas. En otro sentido, y dado a que ella y su familia celebraron sus vacaciones navideñas en China, se han convertido en el blanco de las críticas, pues muchos seguidores la han señalado por su experiencia y más al estar en un país que actualmente se encuentra bajo observación. Luego del brote del coronavirus en la ciudad de Wuhan, al respecto reaccionó así. Son absurdos, ¿qué te digo? O sea, si no te sientes mal, si no pasó nada, pues no pasó nada. De manera tajante, la conductora de televisión confesó que solo se trata de ignorancia, ya que al regreso de sus temporadas de fin de año, volaron con varios ciudadanos chinos y nunca tuvieron temor con respecto al virus, del cual, en ese entonces, aún no se tenía conocimiento. Veníamos viajando, viven muchísimos gente chinos en el avión y no por eso nos apanicábamos, es como un poco de ignorancia, ¿no? No obstante, Andrea Legarreta dijo que ha tomado sus precauciones, volviendo a dejar claro que dichosamente ella y su familia se encuentran muy bien y que sus vacaciones en Asia fueron triunfantes. Tomamos precauciones, nos dábamos las manos, hacemos lo debido. Cabe mencionar que durante su estancia en el país asiático, Andrea, su esposo Erick Rubín y sus dos hijas tuvieron la oportunidad de cumplir un gran sueño familiar, el de visitar la muralla china. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.